Solo quiero que entiendas ¿Por quién sufro yo? Quiero sentir tu labio deseándome, besándome Quiero poner mis manos en todo tu ser Por si voy a enloquecer, no me dejes caer Quiero poner mis manos y tocar tu piel Esta canción es pa' que sepas cuánto te quiero Ay, yo te quiero, mi amor Si supieras que estoy delirando por ti Ay, delirando por ti Yo te quiero aquí Solo quiero que sepas cuánto te amo yo Solo quiero que entiendas ¿Por quién sufro yo? Quiero sentir tu labio deseándome, besándome Quiero poner mis manos en todo tu ser Por si voy a enloquecer, no me dejes caer Quiero poner mis manos y tocar tu piel Querida mía, el talento se lleva en la pena Por esto se usa un Santiago El que rompe el evolución DJ Drag Quiero que tú me mires si te pongas sensual Si me lo pongas, dímelo al Si te pones sensual Ahora solo dime si me quieres amar Ay, si me quieres amar, amor Quiero que tú me mires si te pongas sensual Si me lo pongas, dímelo al Si te pones sensual Ahora solo dime si me quieres amar Ay, si me quieres amar, amor Quiero sentir tu labio deseándome, besándome Quiero poner mis manos en todo tu ser Por si voy a enloquecer, no me dejes caer Quiero poner mis manos y tocar tu piel